Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos conectados una vez más mañana de sábado y por supuesto hay este Flash Deportivo, Gabriel Ricard, Gabriel Ricard TV en todas las plataformas, ahí me puedes encontrar tanto en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube, te estoy invitando a que te suscribas, por supuesto en TikTok, mi cuenta de TikTok y en todas las plataformas digitales. Este Flash Deportivo de sábado para hablar, como el nombre le indica, acerca de deporte, información, materia deportiva. No se vaya porque ya comenzamos con todo lo que tiene que ver con lo ocurrido en los últimos siete días en materia deportiva. Flash Deportivo, ya vamos a iniciar y por supuesto lo vamos a hacer con fútbol. Yo creo que es el tema que más piden ustedes en todas nuestras plataformas digitales y que más se sigue. Por supuesto vamos a estar hablando un poquito de béisbol, se acercan la postemporada, vamos a estar tocando un poquito de manera general todo, pero el fútbol es el plato fuerte, siempre las noticias y más después de un verano de tanta información deportiva, donde bueno ahora también comienza la temporada, comenzaron hace un tiempo ya, ya van tomando forma y bueno también comenzó la Champions y la Europa League, que van en su segunda jornada, bueno en su primera jornada para algunos, segunda para otros. Entonces, respecto al fútbol, hay dos noticias bien importantes que resaltaron esta semana y es la ausencia de dos jugadores de los terrenos de juego, dos jugadores bien importantes, diría yo, los dos por razones diferentes. Una, bueno, el retiro de Rafa Varane y la otra, la lesión de Marc Andrés Teresté. Contexto, Rafael Varane, vamos a comenzar primeramente por el francés. Rafael Varane es un jugador que bien joven debutó con el Real Madrid a sus 16 años, ya estaba siendo prácticamente titular desde que empezó, se veía muy bien y vino y sentó a Pepe, nada más y nada menos que a una de las grandes jugadoras, de las grandes figuras, sobre todo en ese momento que estaba en un momento de forma tremendo y ya tenía mucho tiempo, mucha experiencia, mucha trayectoria. Bueno, Rafael Varane llegó y sentó a Pepe en el Real Madrid. Rafa Varane se retira con 31 años, bastante joven, pero parece que tiene una carrera, bueno, carrera larga tiene, pero a veces pudiéramos pensar que tiene una carrera un tanto, o sea, que ya es veterano y realmente sí, es veterano por el tiempo, pero no por la edad, tiene solamente 31 años, pero honestamente estamos hablando de un jugador que ya las lesiones en su último momento no la sentaron bien. Un jugador que fue una, es leyenda el Real Madrid indiscutiblemente en una dupla histórica junto a Sergio Ramos, una dupla de centrales que ganaron las tres Champions consecutivas, una dupla de centrales que se convirtió verdaderamente en algo mágico. Y Rafael Varane, con un carácter bastante discreto, bastante callado, bastante tranquilo, vino para, o sea, decidió ya retirarse. Después de su salida al Real Madrid en el año 2021, el Manchester United, un proyecto que parecía ilusionar a muchos, de hecho ahí se fue Cristiano Ronaldo, ahí se fue Casemiro. Y, sobre todo, después de ver las declaraciones de Cristiano, donde alega todas las situaciones y la crisis y la situación interna que tiene el Manchester United, y bueno, el bajón también que ha dado Casemiro y otros jugadores que han pasado por ahí. Rafa Varane, eso le pasó factura, no fue lo mismo. Él se fue al Como, ya este año él había terminado, esta temporada había terminado con el Manchester United e intentó debutar en el Como, un equipo italiano que está poniendo mucho dinero, subió a la Serie A, lo está dirigiendo, de hecho, Cesc Fàbrega, pero que todavía tampoco ha encontrado ese proyecto. Pero es que ni siquiera Rafa Varane logra debutar en el Como debido al tema de la lesión. Igual él dice, él alega, que prefiere retirarse así con una buena imagen, que no se arrepiente de nada, así fueron sus palabras, que no cambiaría nada de su carrera. Realmente, a nivel colectivo lo gano todo, y siendo estrella, siendo figura, sin ser el que se lleva todo el marketing, todo el que se lleva toda la parte mediática, pero verdaderamente Rafa Varane, si nos ponemos a analizar, mira, cuatro Champions, de ellas tres consecutivas, gana Liga, gana Copa, campeón mundial con Francia siendo titular, y siendo estrella en esa defensa del año 2018, campeón de UEFA National League también con Francia. O sea, estamos hablando de un hombre subcampeón de Europa, estamos hablando de un hombre verdaderamente con una trayectoria impecable. Que en algún que otro momento quizás pudiéramos decir que en el Real Madrid hubo dudas, pero fueron bajones puntuales, no nada del otro mundo. Rafael Varane verdaderamente llegó a ser, muchos dicen no, porque se pudo convertir en el mejor central del mundo. Es que llegó a serlo. Llegó a serlo, lo que pasa es que sin tanto marketing, sin tanta bubia mediática, sin tanta, o sea, un hombre sumamente discreto. Rafael Varane, el jugador que fue del Real Madrid, él debutó en el Lens, llega con 16 años a petición de Zinedine Zidane al Real Madrid, y de ahí pasó prácticamente toda su carrera, quizás como 9, 10 años, 10 temporadas aproximadamente, y de ahí entonces decide marcharse al Manchester United en 2021, y se había ido al como, ya él se había retirado de la selección francesa, pero bueno, anunció Rafa Varane a los 31 años de edad, increíblemente, su retiro, su despedida del fútbol activo, al parecer, y por lo que él ha alegado, se va a quedar como parte, no sabemos si de la directiva, si como entrenador, qué va a hacer, pero él ha dicho que se va a quedar vinculado al como, porque de hecho, él está dejando de jugar, teniendo un contrato vigente, pero bueno, la lesión se lo ha impedido. Y bueno, vamos, la otra noticia, la otra ausencia que habíamos anunciado, que habíamos anticipado ya, se trata de Marc Andrés Terestegui. Si no estamos hablando del mejor, estaríamos hablando del segundo o el tercero, top tres, entre los mejores porteros del mundo de la actualidad, muchos ponen a Tibu Courtois, yo me incluyo entre los que lo ponemos, ahí también está, lógicamente Terestegui y Oblak, yo diría que es el otro, están ahí, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, si nos ponemos a analizar, Donnarumma, quizás ese Donnarumma del Milan, pero no sabemos realmente, no sé decirles, si a partir de que está en el PSG sea de los mejores del mundo, pero bueno, ya Noir evidentemente se ha retirado. Evidentemente, yo creo que la ausencia dentro del Barcelona se la va a sentir, se va a sentir el club, la ausencia de Marc Andrés Terestegui, ya han contratado a Schellny, un portero polaco. Honestamente, tampoco es que hubiera tanto en el mercado, pero sí había figuras interesantes, se habló mucho de Keylor Navas, lo que sucede es que Keylor Navas, debido a su pasado madridista, creo que esto lo alejaba un poquito del Barcelona. Se habló también en un momento determinado de Sergio Rico, jugador sevillano, que formaba parte del PSG y tuvo que ser operado gravemente, está tratando de volver a los terrenos de juegos. Kairius, el portero aquel famoso, bien recordado sobre todas las cosas, o recordado, porque para muchos mal recordado, por aquel error fatídico en la final del año 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool, que termina en gol, un error catastrófico, que termina en gol de Karim Benzema, que como buen gato buscó la bola en el área, y o sea, logró encontrar y provocó el error de este portero. Y sobre todo algunas figuras interesantes, pero evidentemente Chesney, jugador que ya se había retirado y regresa de su retiro, parece que el Barcelona lo contactó, un jugador que formó parte de la Juventus, un portero. A ver, yo creo que lo más importante es que tiene que levantarse, tiene que ver qué va a suceder realmente en la portería del Barcelona. Yo si hubiera sido el Barcelona y tanto que a veces también hablo del Barcelona de la cantera, hubiera buscado, a lo mejor tampoco es que tenga nada interesante en la cantera como para portería del titular, pero están sacando un hombre del retiro. Están buscando una figura que ya estaba en su casa, probablemente sin entrenar, probablemente desentrenándose, no sé hasta qué punto con actividad física o no. Sí es un hombre de experiencia, sí es un hombre de nivel, pero en su momento. Verdaderamente en su momento, o sea, no sé, no sé hasta qué punto verdaderamente el Barcelona. Lo cierto es que van a tener que tirar la temporada con este hombre, un Barcelona que se ve bien en Liga, que ya vamos a estar hablando más adelante de cómo va la Liga Española, un Barcelona que pierde en Champions contra el Mónaco, que parece ser que el Mónaco esta temporada pudiera ser el gato negro del Barcelona. Se han enfrentado dos veces y las dos veces le han ganado primero en el GAMPER, en el Joan GAMPER, estadio alternativo del Barcelona. Y bueno, ahora en Champions, la primera jornada también, claro, jugando con un hombre de más prácticamente todo el desafío. Pero es un Barcelona que está sobre todo aspirando a la Liga. Yo creo que es lo más coherente a lo que pueden aspirar ellos primeramente, pensar paso por paso. En segundo lugar, quizás a ver si logran una Copa del Rey, o sea, la Copa del Rey de esta temporada. Y en tercer lugar, yo creo que el tema Champions ya pudiera ser ver cómo va aconteciendo la temporada, ver qué va sucediendo, qué va dándose dentro de los resultados para entonces ver si pueden aspirar o no. Pero es paso a paso. Y un portero como Chelny, sobre todo me deja la incertidumbre de si salido del retiro, pudiera rendir en el FC Barcelona. Yo les voy a proponer hacer el primer alto en el camino. Vamos a detenernos, por supuesto, para nuestra primera pausa de esa musical comercial, la que usted desee. No se vayan porque de regreso tenemos mucha información. Y como ya les decía, vamos a estar hablando de las lías de fútbol, como ya acostumbramos en este programa. Y por supuesto, vamos a analizar tablas de posiciones dentro de lo que es tanto Liga Española, Liga Francesa, Premier League, etc. No se vayan. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso por acá, lógicamente Flash Deportivo. Gabriel Ricard, su amigo de todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, acá en Gente B Radio, uniendo generaciones. Vamos entonces ahora, ya les decía, vamos a analizar un poquito las ligas. Vamos a analizar cómo van las ligas futbolísticas en esta mañana de sábado. Bueno, vamos a comenzar, yo diría que por la Liga Española. Tenemos el cuadro en pantalla. Lo que es la Liga, la Liga BBVA, la Liga Española, como usted quiera denominarla. Bueno, en primera posición, en primer lugar, está el Barcelona con 21 unidades. Acá lo podemos ver en pantalla. Una actuación perfecta de momento en siete partidos. Tiene tres unidades por partido en cada momento. El Real Madrid ya está en segunda posición con 17, está a cuatro, pero ha sido por dos empates. No tiene derrota, no conoce la derrota todavía el equipo de Carleto Ancelotti está invicto en esta temporada. Bueno, lógicamente, al igual que el Barcelona. Y el Atlético está en tercer lugar con 15 unidades. Los tres equipos más importantes de España ya van alcanzando las primeras posiciones, las posiciones cimeras. Vemos entonces después un mayor que a Villarreal, Atlético de Bilbao, que tiene 13 unidades. Osasuna, La Verra, Iguayacano, Celta de Vigo, Betis, Girona. Que de ser subcampeón, ojo, y voy a decir algo bien importante. Déjeme quitar un momentico la tabla para que puedan entenderme. El Girona, o sea, al Girona le sucede algo. Fue subcampeón el año pasado, pero es que ha perdido muchísimas figuras en esta temporada. Y eso le puede costar caro. Yo creo que lo más importante del Girona es tratar de colarse en puestos de Europa, a ver si lo logran hacer. Porque si fuera una debacle pudieran incluso hasta llegar a descender, lo cual no sería nada agradable para un equipo. Que a ver, que tampoco creo que se lo permitan mucho porque hay dinero detrás de ese equipo. No estamos hablando de un equipo cualquiera. Estamos hablando de que los dueños del Girona son, o sea, son parte también, son socios, son dueños del Manchester City. Forman parte de una sociedad que van comprando equipos. Y hemos visto en el Manchester City que pese a todo lo que se dice del OGE, que es, que bueno, lógicamente con el PSG no ha sido muy bien administrado ese dinero. Con otros equipos también ha sucedido. El Málaga fue el desastre más grande de la historia. Pero en el Manchester City se ha administrado muy bien ese proyecto deportivo, económicamente, de todo punto de vista. Y son los mismos dueños. Esto puede ser un buen símbolo de administración coherente desde el punto de vista deportivo. En el equipo, lógicamente, del Girona. Yo me voy a quitar un momentico. Bueno, no, me voy a quedar por acá. Me voy a quedar por acá. Seguimos con la Liga Española. Bueno, ya decíamos el Girona, que está en la posición número 12. Luego el Sevilla, Español, Leganés, Real Sociedad, Valencia, Real Valladolid, Getafe y Las Palmas. Real Valladolid, Las Palmas y el Getafe. Ojo con este equipo. El Getafe es un equipo español. Ojo con este equipo que puede estar hasta ahora mismo en posiciones de descenso. Ojalá que no. Es un equipo que siempre da guerra. Es un equipo, honestamente, que no me gustaría. No me gustaría que se quedara en el camino. Vamos entonces ahora a ver. Les voy compartiendo lo que es la Bundesliga. ¿Cómo marcha la Bundesliga en este momento? Y voy a buscar los resultados por acá. Bueno, ustedes lo tienen en pantalla. Bayern de Múnich, en primer lugar. Una cosa que es lógica. Con 12 unidades. Actuación perfecta de momento. El Borussia Dortmund también. Los dos grandes de España, de Alemania, perdón. Están de primer y segundo. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Con cuatro puntos jugados y nueve victorias. Tienen, evidentemente, una derrota. Y estamos hablando también, bueno, el Freiburg. El Freiburg está en la cuarta posición. El Frankfurt, el Unión Berlín, el Leizy, el Sturgar. El Heideheim. El Main 05, el Werder Bremen, el Ajurgo, el Bojurgo, el Borussia Dortmund, el Hoffenheim. Y en puestos de descenso, el Sao Pauli, el Bochon y el Kiel. Son los equipos que están en puestos de descenso en este minuto. Aquí lo pueden ver en la Bundesliga. Vamos entonces rápidamente. Estamos analizando en este segundo segmento las tablas de posiciones para en el tercer segmento hablar de los partidos. correspondientes a la siguiente jornada, ¿no? Vamos entonces a presentar la siguiente liga, que va a ser la Serie A, una liga muy competitiva. Aquí también la tenemos en pantalla. El Milan está en primero con 11 puntos después de ganar el Clásico de la Madonina frente al Inter el domingo pasado. El Torino está empatado con el Milan, pero tiene un partido menos. El Napoli está en tercero. El Udinese, la Juventus, el Empoli, el Inter, que cayó estruendosamente. Tras esa derrota, la Lazio, la Roma, el Verona, la Fiorentina, el Atalanta, el Boloña, el Parma, el Como, el Como que habíamos hablado de él. Tiene cinco unidades en cinco partidos. El Génova, el Leche, el Venecia, el Monza y el Cagliari. Son las posiciones en la Serie A. Yo creo que lo más llamativo es la buena ubicación que tiene el Milan. El Milan ha logrado establecerse de cierta manera en la Serie A. Eso es algo bastante positivo. Es un equipo histórico, un equipo que sobre todo se extraña mucho de sus grandes actuaciones en Champions. Hace dos temporadas llegaron a semifinales en un Clásico de Madonina en Champions, en semifinales de Champions, donde fueron eliminados cerradamente, pero eliminados al fin por el equipo interista, el equipo de su archirrival, el equipo que el Milan precisamente derrotó el domingo pasado y logró asentarse en esa primera posición de la Serie A, que como decíamos es una competencia muy cerrada, muy competitiva, muy dura de ganar. Y yo creo que lo más importante es que el Milan logró esa victoria de momento en una Serie A que apenas está comenzando. O sea, en una liga que apenas está comenzando. Y vamos a cerrar este bloque de las ligas, cómo van las tablas de posiciones con lo que es la Premier League, la que muchos consideran de momento como la más competitiva. Aquí la tenemos, el Manchester City con 13 unidades en cinco partidos. Nadie tiene la actuación perfecta de momento, tiene una derrota. Liverpool con 12. Y sí, mire, hay un factor, un denominador común en todas estas ligas, que los grandes están lidereando de momento. Eso está sucediendo. Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Newcastle, el Brinton, el Noddyham Forest, el Fulham, el Tottenham, está bastante lejos. Manchester United también cayendo lejos, el Breitford, el Bournemouth, el West Ham United, el Leicester City, el Crystal Palace, el Leapwich Town, el Southampton, el Everton y el Wolverhampton. Estos tres, sobre todo el Everton, llama mucho la atención. Están cayendo peligrosamente en zona de Central. Igual que el Wolverhampton, que en su momento se pensó que podía ser un proyecto que ilusionara un poquito más. Honestamente. Esto es en cuanto a las posiciones de las ligas, ya lo ven, lo más importante, ya lo decía, en la Liga Española, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O sea, en lo que es la Bundesliga, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Bayern Leverkusen. Si nos vamos a la Premier, en segundo lugar el Liverpool, en primero está el Manchester City. Si nos vamos a la Serie A, el Milan. O sea, equipos históricos, yo creo que es el denominador común. Equipos históricos están dominando lo que son las ligas, las principales ligas del viejo continente. Yo les voy a proponer la siguiente pausa para, de regreso, entonces, volver a comenzar, o sea, volver para conversar acerca de los partidos que vienen para este fin de semana. Y ya estamos de regreso en este Flash Deportivo de Gente de Radio uniendo generaciones. Bueno, ya lo decíamos, vamos a analizar los partidos. Y vamos a comenzar, entonces, por lo que es la Liga Española. Partidos de la Liga Española, donde vemos, lógicamente, Celta de Vigo frente a Atlético de Madrid, Real Valladolid frente a Mallorca, Getafe frente a La Vez, Rayo Vallecano frente a Léganet, Real Sociedad frente a Valencia, Osasuna frente a Barcelona. Estos partidos son de sábado, eso va a ser a partir de las 3 de la tarde de hoy sábado, 28 de septiembre. Celta de Vigo, Girona, ya 29. Atlético de Bilbao, Sevilla, Real Betis, Español. Atlético de Madrid, Real Madrid, el clásico que se va a jugar en terreno colchonero. Pero entre Atlético y Real Madrid, vamos a ver, el Real Madrid sale ligeramente favorito, pero ojo, está en duda todavía si se incorpora Camavinga, Mbappé no va a jugar porque Mbappé va a estar 3 semanas de ausencia por lesión. Villarreal, Las Palmas, Leganés, Valencia, Español, Mallorca y Getafe, Osasuna. Son los siguientes partidos que se van a jugar en lo que es la Liga Española. Nos vamos entonces a la Serie A para ver cuáles son los partidos. Vamos a irlos marcando por acá. Aquí están, los pueden ver en pantalla. Atalanta como, que se jugó este, bueno, eso fue el 24 de septiembre. Pero vamos a partir de hoy 28. Udinense, Inter, de Mila, Genova, Juventus, Polonia, Atalanta, Turín, Lazio, Como, Verona, Roma, Venecia, Empoli, Fiorentina, Nápoles en Monza, el Parma frente al Cagliari, Nápoles frente a Como. Bueno, ya el Nápoles frente a Como viene siendo el fin de semana que viene, el 4 de octubre. Yo creo que lo más importante acá, no hay grandes partidos. Yo diría que partidos a seguir, sobre todo los de los líderes del Milan, el Inter. Hay que ver si la Juventus logra remontar un poquito de puntos. Pero partidos así que llamen poderosamente la atención así a la vista, al menos dentro de la Serie A, no hay muchos. Vamos entonces a seguir buscando el resto de los partidos. Nos vamos entonces a la Bundesliga. Ya la tenemos en pantalla, lógicamente. Y aquí están los desafíos. De a partir de hoy sábado 28 de septiembre. Ok. Hoy sábado 28 de septiembre, el AISI frente a Jürgen, Sporting Club Freiburgo frente al San Pauli. El Borjurgo frente al Sturgar. El Main 05 frente al Heim de Heim. Vamos a abrir un poquito más la pantalla para poder ver acá. Borussia Mönchengladbach frente a Unión Berlín. El Bayern de Múnich frente al Bayern Leverkusen. Esto es un partido súper importante porque estamos hablando de un equipo. O sea, el Bayern de Múnich que esté... Bueno, ambos están invictos en el Leverkusen. Ahorita dije que no había perdido, pero bueno, que había perdido. Pero no, lo que tienes es un empate solamente. Es interesante ver acá qué sucede entre estos equipos. Sobre todo líder y tercer lugar. El Bayern Leverkusen es el actual campeón. Dos equipos bávaros. El Kiel frente al Enchran Frankfurt. El Enchran Frankfurt. El Hoffenheim frente al Werder Bremen. Y bueno, ya el partido del Borussia Dortmund que derrotó cuatro goles por dos al Bosch. Ya lo decíamos en la tabla de posiciones. Yo creo que lo más importante hasta ahora de lo que hemos visto de este fin de semana viene siendo este Bayern de Múnich frente al Leverkusen que puede definir sobre todo posiciones desde bien temprano ya en lo que es la liga alemana, la Bundesliga. Al fin y al cabo una de las ligas también más competitivas que se juegan en el viejo continente. Vamos entonces a la Premier, que es la que viene faltando. Aquí la tenemos también en pantalla. Vamos a ver los partidos a partir de 28 de septiembre. Newcastle, United frente a Manchester City, el actual vigente campeón y además actual líder. Everton frente al Crystal Palace, el Nottingham Forest frente al Fulham, el Arsenal frente al Leicester City. Este me parece un partido sumamente interesante. El Brefford frente al West Ham United, el Chelsea frente al Brinkton, el Everton frente al Crystal Palace, el Nottingham Forest frente al Fulham, el Wolverhampton frente al Liverpool, el Ipwich frente al Aston Villa, el Manchester United frente al Spurro, es decir, frente al Tottenham. Esto es un partido sumamente interesante y cerrado. Y el Bournemouth, a mí estos nombres a veces me son un poquito complicados. Y estos no están complicados, al menos para mí, es decir, el Southampton. El Southampton con una temporada tétrica de momento en lo que es, al fin y al cabo, la Premier League. Yo creo que lo más importante es esto, los partidos que van a acontecer este fin de semana. Seguirlos. El plato fuerte de lo que es este fin de semana en el fútbol europeo, evidentemente, es ese Bayern Leverkusen frente al Bayern de Múnich en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Líder y tercer lugar, actual campeón y el equipo más grande de la historia de Alemania, el equipo más fuerte, un equipo como el Bayern de Múnich, que creo que tiene grandes posibilidades de ganar la Champions. Está en un proceso de rearmar su proyecto. Visen Company estrenándose como manager, varias figuras que también se le han ya ido retirando. Pero bueno, yo creo que el Bayern de Múnich es un equipo grande, es un equipo, bueno, de hecho está demostrando supremacía en la Bundesliga, al menos está de líder. No tanto quizás tan adultadamente, la liga está empezando, pero están de líder y yo creo que esto pudiera resultar a la postre interesante. Sobre todo es eso, seguir los partidos, buscar ese desafío me parece el más interesante. Bueno, también, ojo, espérate, espérate, estoy hablando de ese partido y se me ha olvidado el otro, el otro bien importante también de la jornada, el clásico, el derby, perdón, el derby de Madrid, en la ley española entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que les propongo, miren, voy a buscar por acá las presuntas alineaciones para este partido y vamos a analizar también un poquito. Más que las presuntas alineaciones, les voy a compartir con ustedes, sobre todo las, cómo van las apuestas, las posibilidades de apuestas en este momento y está la cosa bastante pareja, les voy a decir, con probabilidad de un 38.2% para Real Madrid y 34.5% para el Atlético. Eso da un total, les voy a sumar ahora, de 73%. Quiere decir que hay un 30% también aproximadamente de probabilidad de empate. Un pronóstico bastante reservado, bastante cerrado. Yo creo que lo más importante de este partido es salir, sobre todo para el Real Madrid, además de que es en cuenta metropolitana, buscar ganar entre un equipo rival directo bastante fuerte y el Atlético de Madrid lograr pegarse más a la cima, lograr buscar la cima, ganándole también, por supuesto, al equipo más fuerte en este momento de la Liga. Bueno, el equipo más fuerte esta temporada siendo el Barcelona. Miren acá, quería ver porque ya pasó que lo tenía por acá. Vamos a ver noticias relevantes respecto a este partido. Endri es que el Real Madrid, la definición total de Zamorano, Atlético de Real Madrid, la hora de Endri para suplir a Mbappé, sí, porque Mbappé no va a jugar. Yo creo que Endri pudiera jugar en este partido. El Real Madrid no espera un aquelarre racista contra Vinicius. Bueno, ya saben todas las situaciones que hay con esto. El pronóstico de Maldini para el Atlético de Madrid, a veces Maldini está haciendo últimamente unos pronósticos que quedan. Es un gran profesional, lo respeto mucho, pero se ha quedado retratado unas cuantas veces, sobre todo en Champions. ¿A qué hora el Real Madrid? Esto es en cuanto a lo que es la Liga Española y sobre todo el derbi de la ciudad española. Vamos a una pausa. Al regreso, venimos con más. No se vayan. Placios Deportivos, Gente de Radio, Uniendo Generaciones. Y ya estamos de vuelta por acá y ahora vamos a darle un repaso, un último, o sea, un último, no, perdón, un repaso ya a lo que viene siendo las grandes lías, la gran carpa, el mejor béisbol del mundo en este tercer y último segmento de este flash deportivo. Bueno, lógicamente ya tenemos varias noticias por acá preparadas. Nosotros vamos a estar compartiendo un primer momento ahora de este último bloque, de este último segmento, de cómo van en este minuto la tabla de posiciones, los clasificados, los presuntos clasificados, los equipos que van teniendo buenos resultados en la, en el béisbol de las grandes ligas. Acá están, lo tenemos en pantalla. Bueno, dentro de los equipos por la Liga Americana que van clasificándose de momento son los New York Yankees, los Cleveland Guardians, es decir, lo que eran los sitios de Cleveland de antes y los Astros, los Houston, o sea, los Astros de Houston, ya estos equipos ya clasificados y por el Comodín, equipos de Orioles de Baltimore con una temporada bastante buena, Tigres de Detroit, Kansas City Royals, el equipo donde está jugando el cubano Julius Key Gurriel. Ya más atrás, bueno, en búsqueda de colarse en esas posiciones, un poquito atrás, pero tratando, intentando colarse en esas posiciones, marineros de Seattle, Minnesota Twins también, yo creo que ya bastante atrás Boston Red Sox, Tampa Bay también, Texas Rangers, Toronto Blue Jays, Oakland Atlético de Oakland, los Angelinos de Los Ángeles y Chicago White Sox que, ojo, tenemos una noticia que vamos a compartir respecto a Chicago porque acaban de conseguir una marca histórica para mal dentro del béisbol de las grandes ligas y lo vamos a estar analizando en unos minutos. En cuanto a la Liga Nacional, bueno, en puestos de clasificación, Los Ángeles, o sea, los Hoyers de Los Ángeles con 96-64, una gran actuación nuevamente. Junto yo creo que a los Astros de Houston, uno de los, son quizás los equipos más estables en cuanto, sobre todo, a fase clasificatoria de los últimos años. Los Yankees últimamente también están, últimamente no son el equipo más grande de la pelota de grandes ligas, pero, o sea, me refiero a que también se han mantenido yendo a post-temporada. Philadelphia Phillies y los cerveceros de Milwaukee, una gran actuación. San Diego Párez, Arizona Diamondbacks y Atlanta Bravos están en puestos de comodín de la Liga Nacional e indiscutiblemente, bueno, los Arizona Diamondbacks son los actuales subcampeones. New York Mets están fuera en este minuto, pero bastante cerca porque están empatados en victorias y derrotas en balance con Atlánticos, con Atlanta, perdón. Chicago Cubs, San Luis Cardinals, o sea, los Cardinales de San Luis, San Francisco los Gigantes, los Rojos de Cincinnati, los Piratas de Pittsburgh, nacionales del Washington, rookies de Colorado y Marlins, Miami Marlins, que yo diría que si no es por la pésima, la paupérrima actuación que va teniendo en este momento, o sea, que ha tenido en esta temporada el equipo de Chicago, de White Sox, perdón, sí, el White Sox de Chicago, las Mayas Blancas de Chicago, yo creo que salvo por eso, los Marlins también han tenido una mala actuación, pero ¿qué sucede con los Medios Blancas de Chicago? Y vamos a compartir esta noticia que es un artículo respecto a este tema. Bueno, les comento, los White Sox de Chicago, es decir, el equipo de Chicago rompe récord de derrotas en Grandes Ligas con 121, nadie, ningún equipo antes había perdido tanto como este plantel. Medios Blancas de Chicago, luego de ganar tres partidos de manera consecutiva, cayó ante Tigres de Detroit y sumó su derrota 121 en la temporada de las Grandes Ligas 2024. El récord absoluto de derrotas sigue perteneciendo a los Cleveland Spiders, quienes terminaron con 134 derrotas en 1899, según Reuters. Después de una racha de tres victorias, lo habíamos dicho, rompieron el récord de derrotas en la era moderna, esto es del béisbol moderno, ya bueno, lógicamente un equipo que ya no existe, los Spiders de Cleveland, son los que lo tienen en el overall. Caen 4-1 ante Tigres de Detroit para su derrota 121. Chicago igualó el récord de 120 de los Mets de Nueva York en 1962 al caer 4-2 frente a los pares de San Diego el 22 de septiembre pasado. Desde entonces lograron tres triunfos consecutivos frente a los angelinos, los angelinos de Los Ángeles, hasta la derrota de esta noche precisamente. Un par de carreras en la quinta y séptima entrada marcaron el camino a la victoria para los Tigres que tuvieron una carrera y un imparable del cubano Andy Bañez de la Isla de la Juventud. El triunfo significa para Detroit la clasificación a los play-offs de grandes ligas del béisbol por primera vez en la temporada 2014, desde la temporada 2014. Logran esto bien importante el equipo de Detroit, en el que alcanzaron la serie divisional en ese año 2014 perdiendo frente a Orioles de Baltimore. El récord absoluto de derrotas en la amplia historia del béisbol estadounidense sigue perteneciendo a Cleveland Spiders. Sigue perteneciendo a Cleveland Spiders. Y por supuesto son resultados que debemos seguir. Entonces vamos ahora, ¿cómo se jugarían los play-offs en este momento? de acabar así, según el medio deportivo AS, el medio deportivo especializado AS. Dice la campaña regular de las grandes ligas está cada vez más cerca de su final y se viven días cruciales para los equipos que se juegan la vida para asegurar su boleto para la post-temporada de la MLB. Ya se han confirmado los primeros clasificados, así como los equipos que se coronaron en su división y que tendrán preferencia en el arranque de los play-offs de la post-temporada. Ya hay algunos equipos clasificados, ya lo decíamos. El artículo sigue diciendo, por ahora solo hay nueve equipos que ya tienen un lugar en la post-temporada. New York Yankees, Orioles de Baltimore, Cleveland Guardians, es decir, los guardianes de Cleveland, los Tigres de Detroit, los Astros de Houston en la Liga Americana. Mientras que en la Liga Nacional, Philadelphia Phillips, los cerveceros de Milwaukee, los Ángeles Doyer, los Doyer de Los Ángeles y San Diego Padres. Los play-offs comienzan el martes primero de octubre en la serie de comodines o Wild Card Round. Eso es, lógicamente ya este siguiente martes. Si la temporada terminara en este momento, ¿cómo se jugaría? Bueno, en la Liga Americana, los Yankees frente a los guardianes de Cleveland en la ronda de Wild Card, los Astros de Houston frente a Kansas City y Baltimore frente a los Tigres de Detroit. Mientras que en la Liga Nacional, bueno, estos no serían los pareos, lógicamente. Estos no serían los pareos. A ver. Ahí está. Bueno, sí, sí sería. Seguimos. Y por la Liga Nacional, los Ángeles Doyer y Philadelphia Phillips, mientras que los White Card serían los cerveceros de Milwaukee frente a Arizona Diamondbacks y San Diego Padres frente a los New York Mets. Lo que sí está claro ahora mismo, que quedarían entonces así, de esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Los Tigres de Detroit frente a los Astros por el comodín para enfrentar entonces a los guardianes. Y bueno, los Kansas por el otro lado. Claro, y por entonces por aquí tenemos también en la Liga Americana, perdón, Nacional, Arizona y cerveceros esperando los Phillips. Y más abajo también en la tabla. Lo que pasa es que no se ve completo porque es un mensaje de ex. Están los New York Mets esperando también. Esto es, lógicamente, lo que va aconteciendo, lo que tiene que ver con la liga, o sea, con las grandes ligas del béisbol profesional de la MLB. Bueno, de esta manera ya hemos actualizado fútbol, hemos actualizado béisbol de grandes ligas que está al empezar la post temporada y ya tenemos un background de todo lo que va a suceder en cuanto a las grandes ligas de la pelota de la gran carpa, el mejor béisbol del mundo. De esta manera, bueno, este flash deportivo de Sao ya va llegando a su fin. Le agradezco mucho su presencia, que se hayan quedado hasta el final y les recuerdo que me pueden seguir a mí en todas las plataformas digitales Gabriel Ricard TV. Tengo cuenta en Instagram, tengo página de Facebook, tengo cuenta en TikTok, canal de YouTube, que es importante que te suscribas y por supuesto en X, lo que era antes Twitter. También pueden buscar en las plataformas a GenteV Radio uniendo generaciones. El eslogan GenteV Radio para que puedan seguir, suscríbanse, descarguen la aplicación también desde su tienda virtual de aplicaciones en TV Radio con el eslogan Uniendo Generaciones. De esta manera, como ya les decía, ponemos punto final a esta transmisión de Flash Deportivo de Sao. Nos vemos la semana que viene, como siempre les digo, chao.